Es la colonial Chiapa de Corzo, que durante todo el año recibe a miles de turistas y en temporada vacacional se incrementan. La venta del tradicional pozol blanco y de cacao, así como los dulces, son los preferidos por los visitantes. De todos es sabido que en Chiapas tiene una vasta gastronomía y el cochito es uno de los platillos más buscados por propios extraños. La réplica de la corona española luce a un lado del árbol sagrado de los mayas, la pochota, que al paso de los años continúa firme como un vigía y en donde es un buen escenario para las fotografías, en el malecón. Los prestadores de servicios se lucen para lograr que el turista regrese y sea el mejor difusor de los atractivos. Para evitar accidentes, los lancheros pasan por el operativo alcoholímetro. Está bastante, la fuente de turismo está bastante avanzada, no está yéndonos bien porque ya acaban de salir de esas lanchas ahorita pues y ya ve allá hay bastante gente. Creo que el turismo está avanzado. Nosotros pasamos al alcoholímetro antes de que tomen la lancha, le pasamos al alcoholímetro para que veamos que sí están en actos para poder trabajar y el que sale pues con alcohol se va a descansar tres días. Es la norma que dice. ¿Por qué? Porque queremos dar la seguridad al turismo, queremos que estas vacaciones sean blancas pues. Antes de ir o después de regresar de conocer el cañón del sumidero, los visitantes disfrutan de buena comida, excelentes bebidas dulces y amargas con un panorama sin igual de las aguas del río Grijalva y el sonido de la marimba. Con imágenes de Líbano Pinto, José Ángel Gómez Sánchez, 10 noticias.